Hoy no te veo igual Algo tienes que necesitar Tu mirada me notiza Me vuelvo a imaginar que me estás acariciando Un beso nada más es lo que estoy esperando Tú, tú que me das para colarte en cada sueño mío Fue solo amistad y ahora se ha vuelto en más que un desafío Algo tienes que necesitar Tu mirada me notiza Y se sienta pa, 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 la, 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 la Y quiero volar Y voy más allá Forma de amar Y me enseñas una forma de amar Y quiero vivir Y quiero gritar Hasta el corazón lo estoy sintiendo explotar Algo tienes que necesitar Grito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza Y se sienta pa, 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 la, 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 la Algo tienes que necesitar Grito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza Y se sienta pa, 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 la, 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 la Y se sienta pa, 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 la, 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 la